película para emplear de 18 pulgadas manual así se emplea una tarima primero se toma la parte de la película se junta se le hace un nudo en la base de la tarima ya que este amarrado se empieza a girar haciendo cierta presión en las esquinas y girándolo en la base de la tarima se les hace descarga y se les hace descarga se les hace descarga al ponerlo nomás se le pasa el brazo se vuelve a pasar por donde mismo y se sigue emplayando se recomienda siempre empezar de abajo de la tarima hacia arriba y al finalizar se les da una vuelta para agarrar todos los extremos y se estira el fleje en la esquina vendemos película para emplear manual y automática de venta en el surtidor de empaque visítanos www.elsurtidordeempaques.com